La Universidad de Sotavento está ocupada en brindarle a los tabasqueños toda la oferta educativa, sobre todo en nuestro sistema abierto. Tenemos ahorita, a partir de hoy, inclusive el día del evento, el 100% en inscripción y el 60% en mensualidad. No tenemos límite de edad y en nuestro sistema escolarizado incorporado a la UNAM tenemos inscripción gratis y 50% de descuento. Quería comentar una pequeña anécdota de la del año pasado. El año pasado captamos varios alumnos para la preparatoria y uno de ellos, Víctor Brito, en la Olimpiada del Conocimiento, ganó el primer lugar en matemáticas a nivel estatal. La Universidad de Acrópolis, dentro de sus planes de estudios, tiene modalidad escolarizada y modalidad mixta, sábados y domingos para aquellas personas que trabajan. ¿Por qué? Porque quieren seguir preparándose. Nosotros traemos becas desde el 40-50% en licenciaturas, maestrías y doctorado totalmente en línea en Derecho Procesal y Juicios Orales.